Lo que nadie te dice del estilo coquete. Si te gusta ese estilo, eso tienes que saber. Es cierto que actualmente nos dejamos llevar por las tendencias y todo surge a partir de estas plataformas. Y este es el caso del estilo coquete, en donde podemos ver que la coquetería es la protagonista. Y es que los looks son sutilmente atrevidos, con toques sensuales y ligeramente tiernos. Mientras más listones haya, mejor será. Además de los tonos pasteles, perlas, volantes, encaje, mangas, globo, texturas, tweed y más. Mejor, así como también los estampados, micro estampados de florecitas, así, satines así, brindarán ese toque femenino y sutil. Pero lo que sí es cierto es que este estilo no es más que la mezcla de diferentes estilos, basándonos en los siete estilos universales del estudio de la imagen física. Es decir, que la tendencia del estilo coquete no es más que la mezcla del estilo romántico, seductor y tintes de elegante. Y es fácil replicarlo, simplemente comprendas que tengan estas texturas, estos estampados, sobre todo van para el lado más romántico y sensual al mostrar también piel. Digamos que hay como su versión elegante y su versión más casual. Por ejemplo, este trajecito en conjunto de tweed o esta blusita con micro estampado de florecitas y un pantalón de pana en textura suave y color rosa pastel. El color es lo de menos, por eso hay dark coquette y coquette y cualquier coquette puede ser, incluso green coquette. Recuerda, el secreto está en las prendas que se ocupan con estas características. En cuanto al maquillaje, podemos ver que los tonos son como muy neutrales, que te asimilan una carita de una muñeca, que se vean como muy frescos. Los labios al desnudo con un toque de glos, like this. En cuanto a las bolsas, te muestro estas rosa porque es como lo más representativo con lo femenino, este color también proyecta eso, pero puede ser en cualquier tono crema, incluso el negro como el dark coquette. Y le puedes agregar unos moñitos, perlitas, así en el peinado, las diademas, no pueden faltar esos accesorios que dan el toque ultra femenino. En el calzado también está muy en tendencia que se ocupen las medias, las calcetas largas, que den ese toque así como que eres niña, pero también coqueta a la vez por enseñar pierna. En las uñas podemos ver que también llevan como muy el polish en tonos como muy nude, rosas, con punta de bailarina, con glitter ligero, perlas, aplicaciones. Y demás accesorios que sirvan para complementar este mix de estilos que está en tendencia. Lo que sí debes saber es que como individuos tenemos diferentes tintes en nuestra personalidad, entonces no te puedes casar con decir solamente soy seductora, solamente soy creativa, solamente soy natural. Podemos tener tres personalidades en diferentes porcentajes y es como surge este estilo de tendencias. Dime en los comentarios si quieres que hablemos acerca del dark coquette y los elementos que a lo mejor podrías incluir. Y de paso en mi perfil puedes encontrar este maquillaje y peinado.